Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo desinstalar por completo el paquete de Office en su computadora lo vamos a desinstalar desde la raíz sin dejar ningún rastro sin dejar ningún archivo que sea netamente del programa para que ustedes puedan reinstalar básicamente otra versión más actual o una versión más antigua de acuerdo a lo que ustedes desean bien esto lo vamos a realizar con una herramienta con una aplicación que es directamente de del mismo microsoft bien este link que están observando acá miren se los dejo en la descripción ok en la descripción de este vídeo bajen un poquito y ahí van a encontrar este link que es básicamente desde el mismo microsoft microsoft nos da una herramienta miren que dice acá de desinstalar completamente office con la herramienta de soporte de desinstalación bien esto te sirve para las versiones del año 2010 2013 2016 2019 ok vamos a dar un clic acá donde dice descargar miren acá está clarito damos un clic esperamos unos cuantos segundos y en la parte izquierda inferior si están utilizando el google chrome lo van a encontrar acá ok le vamos a dar un clic acá en el triangulito y le vamos a dar en abrir un clic en abrir les va a saltar miren esta ventanita ok lo que tenemos que dar acá es un clic en ejecutar damos un clic en ejecutar esperamos unos cuantos segundos miren les tiene que lanzar miren nos aparece también esto pero ahora les va a lanzar la ventanita de la herramienta bien después de unos cuantos segundos miren te vuelve a saltar esta ventana nueva y donde le vamos a dar en instalar ok en realidad ha demorado un poco para que no salte esa nueva ventana simplemente hay que esperar bien le vamos a dar acá en instalar un clic miren nuevamente nos está instalando en microsoft support recovery asisten luego que nos acaba de instalar nos salta otra ventanita le vamos a dar donde dice ejecutar ok vamos a esperar nuevamente unos cuantos segundos más y ahora sí recién tenemos el asistente para el soporte para la desinstalación de microsoft office bien le vamos a dar acá en acepto miren acá abajito dice acepto un clic esperamos nuevamente unos segundos acá básicamente nos sigue instalando miren el asistente del soporte no esperamos unos segundos más y ahora sí le vamos a dar en sí ok le damos un clic acá en sí miren nuevamente está iniciando la aplicación le damos en ejecutar otra vez le vamos a dar en acepto esperamos unos segundos nuevamente miren y recién nos acaba de cargar prácticamente la opción donde nos dice desinstalar los productos de office miren acá si tienen más versiones acá si tienen más versiones les va a aparecer acá el listado simplemente tienen que dar un clic marcándolo con el check ok una vez que tengan todos los programas supuestamente instalados en tu computadora ahora sí le damos en siguiente ok ahora sí siguiente miren acá me dice he guardado todo mi trabajo cerrado las aplicaciones de office abierta y he tenido otros programas de instalación lo que vamos a hacer acá básicamente es cerrar todos los programas que tú puedas tener abierto ahora en tu computadora ojo no te va a eliminar ningún archivo que tengas guardado ya sea de word de excel no simplemente te va a quitar de raíz todos los archivos que son básicamente para ejecutar el programa o los programas de office no le doy acá he guardado todo mi trabajo y le doy en siguiente en realidad esto demora un poco hay que tener bastante paciencia así como el resto de aplicaciones que se han venido ejecutando no todos tienen un determinado tiempo para ejecutarse simplemente hay que esperar con esto prácticamente ya hemos terminado pero miren nos recomienda reiniciar el equipo que hay ustedes todavía no lo reinicie van a ver todavía qué sucede yo le voy a darle en reiniciar miren vamos a esperar unos cuantos segundos vamos a dar en cerrar miren ahora sí nos va a reiniciar 1 2 2 2 2 3 y y 2 2 2 y de reiniciar el equipo miren nos va a saltar nuevamente esta advertencia le vamos a dar otra vez en ejecutar esperamos unos cuantos segundos más y con eso ya podríamos decir que hemos finalizado la desinstalación de raíz de nuestro programa office miren si quieres instalar alguna versión más actual o más antigua acá nos da miren algunas opciones nos dice volver a instalar office le vamos a dar en no miren nos vuelve a preguntar hola se ha solucionado su problema le vamos a decir que sí y si gustan pueden calificar acá miren la experiencia no yo le voy a dar a cada cinco estrellitas y le voy a dar en enviar ok y con eso prácticamente hemos terminado toda la desinstalación de nuestro programa de microsoft office aproximadamente miren ha demorado unos 30 minutos y hemos esperado varios segundos cada vez que ejecutábamos una ventanita del asistente no conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responder bien conmigo será hasta aquí y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y